Música Bienvenidos a Iruya, provincia de Salta Música Un largo camino de ripio con pendientes y curvas pronunciadas te llevan a los 4.000 metros de altura para luego descender y descubrir este pintoresco pueblo que parece estar enclavado en las montañas Música Si bien perteneces a la provincia de Salta accedes por ruta 9 desde la provincia de Jujuy pasando el pueblo de Humahuaca Si estás allí hay dos horarios de colectivos que salen por la mañana Música En Iruya caminas cuesta arriba por sus angostas calles empedradas para disfrutar la vista de los miradores y descubrir la historia de un pueblo inca Música Paisaje donde la fauna se mezcla con la seca vegetación y cuesta diferenciarlas rodeada de hermosas quebradas de fuertes colores que contrastan con un cielo impecable Música 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 Música